23 horas con 28 minutos, gracias por estar con nosotros, he estado hoy en contacto con el comandante general de la policía, 23 horas con 28 minutos, estamos con el general Aguilera, quien de verdad le agradezco mucho por su gentileza general, gracias por la hora primero y por la gentileza de atendernos. Lamentablemente se confirma que ha sido encontrado sin vida el cuerpo de la joven Valeria Mercado, es cierto esto general, adelante por favor. Sí, efectivamente esta es una información lamentablemente dolorosa, el señor ministro del gobierno va a ser conocida en las siguientes horas, todas las actividades de carácter por ser que han sido efectuadas para establecer la responsabilidad de quienes nosotros estamos en la certeza, ha generado este fatal desenlace. Como decía, en las siguientes horas el ministro va a hacer desfilar la carga probatoria suficiente, idónea que ha sido acumulada por su policía boliviana y la responsabilidad sobre este paso está hecha. 25 días han pasado desde que Valeria salió de Cochabamba, 25 días de una búsqueda de los familiares y de un trabajo investigativo muy arduo, la expareja fue cautelada el día de hoy, trasladado a la cárcel de San Pedro en La Paz, ha sido una investigación larga, larga y compleja general. Indudablemente, pues primero no había coherencia en los relatos de descargo que presentaba este individuo, haciendo presumir que ellos habían sido raptados por un grupo de 10 personas en Chile y que estaban transportando sustancias controladas. Y ahí se encuentra un quiebre desde el punto de vista, vamos a llamar, de aquella coartada que pretendía efectuar este individuo frente a las actividades de investigación que contravenían eso. Hoy mismo estamos ya efectuando estas actividades, estoy certero que en las siguientes horas, después de comunicados con la familia, haremos público el desenlace que acredita precisamente aquella actividad policial y la responsabilidad sobre estos hechos. Muy bien, general le agradezco muchísimo, no le voy a pedir más detalles, está claro que en las próximas horas va a ser el ministro de gobierno quien va a ofrecer todos los detalles respecto al proceso investigativo, a todo lo que se ha logrado avanzar y por supuesto la aprehensión de este sujeto, su remisión a la cárcel, que fue esta tarde, pero esto siguió avanzando, la investigación fue avanzando y hace minutos nada más se ha confirmado de que el cuerpo de Valeria, que salió el 6 de marzo de Cochabamba, ha sido encontrado sin vida general. Confirmamos, reiteramos aquello, por favor, apelo a su gentileza para reiterar aquello. Sí, y la participación de otras personas que han coerribado en este fatal desenlace, que indudablemente involucra la actividad policial para amplificar este ramo de responsabilidades. Muy bien, general, muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias, general Aguilera. Por favor, a la familia, nuestra más sentida condolencia, nuestro más sentido pésame. Ayer conversábamos con la familia y por supuesto tenían toda la esperanza de encontrarla con vida y... Se van a conocer todos los detalles de lo que ha sido la muerte de esta jovencita que salió de Cochabamba rumbo a La Paz, con su pequeño niño en brazos, con un niño de 4 años. El niño todas las noches está llorando porque extraña a la madre. Muy jovencita ella. Y acaba de confirmarnos el comandante general de la policía que Valeria ha sido encontrada sin vida. El cuerpo de Valeria ha sido encontrado sin vida. Y en las próximas horas será el ministerio de gobierno, el ministro de gobierno, quienes puedan dar todos los detalles, todos los datos... ...de cómo desarrolló la investigación y de cómo se llegó hasta ese momento en el que se encuentra sin vida el cuerpo de Valeria. A la familia nuestro más sentido pésame, a la familia en Cochabamba, por supuesto. Que está ella viviendo, ella vivía allá, la familia está allá. La expareja fue cautelada en Cochabamba, trató de guardar silencio, no dijo nada. Tenía versiones contradictorias de que Oruro, de que Chile, que habían sido secuestrados, que ideas fantasiosas. El 12 de marzo llegó un mensaje del teléfono de Valeria a la familia diciéndole, me estoy yendo a Chile. Pero todos esos detalles van a ser conocidos en las próximas horas porque hubo, además, y acaba de confirmar aquello, el comandante general de la policía, la participación de más personas. Confirmó que se encontró sin vida el cuerpo de Valeria y confirmó, además, que hay la participación de más personas, hay la participación de otras personas que serán presentadas también en las próximas horas para un hecho de violencia, un hecho de sangre, de muerte, que nos consterna a todos. Todavía la policía está buscando también, el otro caso, está buscando a Vilma, que también desapareció hace nueve días, en circunstancias misteriosas. En el caso de Valeria, 25 días han pasado y hace minutos nada más, cerca de las 23 horas, con 15 minutos, recibimos la confirmación. Por eso hablamos también, muy gentilmente nos atendió el comandante general de la policía para consultar si era cierto eso, esa información que teníamos y evidentemente si era cierta. Valeria Mercado, joven madre, el cuerpo de ella ha sido encontrado sin vida. Mil disculpas, pero es un tema muy, muy, muy doloroso.